No habrá tinchas que reemplacen camisetas Cuando bajen las banderas de los clubes Si en tu rostro se reflejan otras quietas El cemento se hace en carne en multitudes Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo O tal vez el resultado de un partido De este dulce de agridulces que se encalva Del futuro de otro lunes sin destino Pero vos que sos mi amigo de la infancia Nos criamos en potreros y bandíos De Patricio Samoedo la ignorancia Puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas En un abrazo de amistades monumentos Muy, pero muy, pero muy buenas tardes Acá estamos comenzando una nueva emisión de Línea de Cinco Por Radio Demos Y bueno, es hora de hablar de lo que ha acontecido en esta semana Una semana donde los dos últimos bastiones del fútbol argentino Que estaban compitiendo por conseguir la máxima preseda internacional Obviamente de Sudamérica De estas latitudes que es la Copa Libertadores Han quedado afuera de la mismísima Copa Libertadores de América Estamos hablando de Boca Que ha quedado afuera luego Y un poco como se dio vuelta la taba Porque la semana pasada yo decía Y parece que Boca está un poco más encaminado Para poder alcanzar la final Porque sacó un 0 a 0 de local No tenía goles en contra en su cancha En la bombonera Y tenía que viajar a San Pablo Por el lado River Tenía que buscar la hazaña Había caído 3 a 0 de local Y tenía que ir a hacerse fuerte en San Pablo Así es el fútbol Estuvo más cerca parece Y ahora lo discutiremos con Luis Y con nuestra audiencia Así en forma virtual Pero parece que estuvo más cerca River De poder conseguir la hazaña De conquistar Bueno, ya derrotar a Palmeiras en San Pablo Y que lo derrotó Lo derrotó por 2 a 0 Pero bueno, estuvo cerca De poder conquistar los goles Que le hubieran permitido ser finalista Y Boca por el contrario Una tarde negra Una tarde noche negra Para la mayoría de los jugadores Digo tarde porque bueno A las 7 y cuarto de la tarde acá Es como que era tempranito para muchos Pero un día negro para todos No solo para los jugadores La dirigencia El director técnico Del cual vamos a estar hablando Ahora los errores y demás Pero bueno Así son las cosas Santos y Palmeiras Son los finalistas De la Copa Libertadores de América Vamos a hablar también De la Copa Sudamericana Donde Lanús es el finalista Y donde va a ver Si lo va a disputar Con Defensa y Justicia O Coquimbo Vamos a hablar de la Copa Diego Maradona ¿Cuántos partidos para hablar? Este es enero Esto es 2021 Y a mi me toca Darle la bienvenida A mi querido compañero Luis Laguru ¿Cómo te va Luisito? Hola Leandro ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se develó la incognita Y ya tenemos los dos finalistas Los dos equipos paulistas Van a jugar en la ciudad carioca El próximo 30 En el estadio Maracaná De Río de Janeiro La final de la Copa Libertadores de América 2020 Y bueno Como vos dijiste Leandro Hubo dos imágenes En tierra brasilera El martes Y el miércoles respectivamente El martes jugó River River tenía que ir por la épica Y bueno Y fue por la épica Ya que empezó a presionar de entrada Se veía un equipo decididamente a ganar Decididamente a hacer esos tres goles Que le significaba el empate parcial Y después ¿Por qué no? Hacer un cuarto Y bueno Y fue con todo Era una trompa el equipo de Gallardo Después en el segundo tiempo Llegó a ese tercer gol Que en definitiva sería el 3 a 3 Con el que empataba la serie Pero bueno El VAR El polémico VAR Otra vez Un fallo muy polémico Del VAR Que retrotrajo la jugada Muy muy para atrás Y bueno Digamos Le pierde sentido Este análisis que hacen Porque tenés que ir muy atrás Para encontrar algo La infracción que El orzal Que cobraron Que fue un orzal Un orzal Muy 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 atrás Al otro día Boca era Teóricamente Esto lo digo Teóricamente Iba más tranquilo Porque tenía que Por lo menos empatar Y por lo menos Hacía un gol Y ahí tuvimos una sorpresa Que confundió a todos Y fuimos sorprendidos Propios y extraños Y el primer sorprendido Fue Los hinchas de Boca De cómo Russo Presentó el equipo En la cancha Luisito Disculpame Lo que más sorprendió Fue la inclusión De Soldano Por encima De Guanchope Ávila De Mauro Zárate Eso fue La sorpresa Hubo muchas sorpresas La de Jara Que ya sabemos Todo lo que come Jara Porque es un viejo Jugador de Boca Recordemos Que es uno De los pocos Sobrevivientes De la final de Madrid Él y Andrada Son Los únicos Sobrevivientes Y Cardona Y Y Zárate Pero bueno No estaban en cancha Estaban en En el banco de suplentes Igual que Madrid O sea Sabemos lo que puede rendir Jara Marcando la punta derecha Y sabemos también Lo que puede rendir Buffarini Yo no sé Cuando debe ganar Cada uno En su contrato Pero seguramente El salario De Buffarini Debe ser superior Al de Jara Y por algo será O sea Para mí Ninguna duda El marcador de punta De este miércoles Tendría que ser Tendría que ser Buffarini Y después Otra cosa Que no se explica Es el pulpo González El pulpo González Venía de 14 Meses de inactividad Y recién Entró Progresivamente Para recuperar Ritmos Futbolísticos Jugó algunos Partidos De la copa Diego Maradona Obviamente No está Para los 90 Minutos Jugó ese partido Con Racing Que bueno No desentonó Jugó bastante bien Pero salió Sentido Con una distensión En el adutor En fin Yo creo que El pulpo González No estaba En condiciones Ni futbolísticas Ni anímicas Para jugar Una semifinal Después La otra sorpresa Que también Es increíble Te dije Que Boca Tenía que empatar Mínimamente Y por lo menos Tenía que hacer un gol 1 a 1 Y clasificado Exactamente Y Guanchope Ávila Que venía haciendo goles Le hizo un golazo A River Le hizo un golazo Enorme El sábado pasado Hace 4 o 5 días En la paternación Aprovechó un error De un defensor Le hizo la gambeta larga Pasó a un defensor Que vino a cerrar Y definió muy bien Un promedio De gol altísimo Y no lo pone en entrada Perdón Luisito Pero es un factor importante Que estás mencionando Que uno ya se olvida Claro Pero en el fin de semana Exactamente Boca le había ganado a River Sí ¿Por qué? Porque Boca había empatado Con Argentinos Juniors Claro Y le había ganado la posibilidad De ser finalista De la Copa Exactamente En el campeonato Cuando en realidad River También tenía la misma oportunidad Y perdió contra Independiente Sorpresivamente Entonces el ánimo de Boca Con el caído Independiente Con el caído Independiente Aparte Huanchope tenía El ánimo por el cielo Porque le había hecho Un gol a River De muy buena factura Ahí sorprendió Se filtró entre los dos centrales Y definió ante Armani Y había definido muy bien Con Argentinos Juniors Boca tiene que empatar Pero tiene que hacer Un gol como mínimo Lo tenés que poner No lo digo yo Lo dice En el promedio De gol de uno Y del otro Soldano Es un tipo Para el sacrificio Es un tipo Que corre 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 Pero no era Para ponerlo El miércoles pasado O sea ¿Y qué es lo que pasó? Que perdió dos cambios Perdió dos cambios Por ese error grosero De Russo Porque ya En los segundos 45 minutos Lo pone Al chico Capaldo Y lo pone A Buffarini A marcar punta Y bueno Cuando era todo lo contrario Tendría que haber jugado Capaldo de entrega Y Jara De marcador de punta Y lo tenían A Cardona Y a Zárate Calentando motores Para entrar En cualquier momento Cardona Sobre todo Si el resultado Era adverso Como se planteó El resultado adverso Era para entrar Era para atacar Y hacer goles O sea Se equivocó Y se equivocó Muy mal Russo En el once inicial Ahora Vos mencionás El tema de Cardona Que estaba En el banco De suplentes Sí Realmente Muchas veces Los técnicos Comienzan mal Arman El planteo Inicial Con el que comienza El partido En forma incorrecta Pero después Meten los cambios Y lo logran corregir Me parece que No pudo jamás Ser el caso Porque Ya en el segundo tiempo A los 10 minutos Estaba cerrado El partido Eso Lo podemos hacer Por ejemplo El paralelo Cuando Independiente Jugaba con Lanús Que en el primer tiempo A los 15 minutos Ya se había terminado El partido Porque Lanús Le había hecho dos goles Bueno En este caso En el segundo tiempo No en el primero Pero cuando Santos Comiente el tercero Yo creo que Boca ya cerró El partido O sea Ya no tenía Mentalmente forma Tenía que hacer un gol Bueno ahora Imaginate que tenía que hacer Tres cuantos mínimos Para poder Alcanzar la Y me parece Lo importante decir algo Te explico Y no evaluó El partido De ida En la bombonera Con Santos No le evaluó No leyó el partido O sea Si vos leías ese partido No podías repetir Al Pulpo González Como titular No lo podías repetir Nunca Y Jara Bueno Todos sabemos Yo no tengo nada Contra Jara Pero todos sabemos Lo que puede rendir Jara O sea Ese jugador Como lo vuelvo a reiterar Más antiguo del plantel Y ya todos lo conocemos A Jara Y Bufarini Tiene Yo creo que está Uno o dos escalones Arriba para Jara Y Guanchope Habla tiene que estar Andaba dulce Hacía goles Boca tenía que hacer goles Precisamente No defenderse Y Soldano Está para otra cosa Y no para hacer goles Y el nueve de Boca El nueve de Boca Primero tiene que hacer goles Y después marcar Y correr Y correr Como corre Soldano Totalmente Soldano que ha jugado De ocho Ha jugado en otras posiciones Exactamente Pero a Soldano Lo trajeron de nueve Porque es centro delantero Después es un Acá hace poco Hace un mes Tuvimos al Cholo Pavón Me acuerdo Que fue un nueve de Boca Que era No sé si tenía Las mismas características De Soldano Pero hacía La misma labor Era nueve Pero él corría Corría Tenía mucha Mucha voluntad Y cuando jugó La final de la Copa Intercontinental Con el Borussia Acá la Bumoneda Empataron dos a dos Y el nueve titular Fue el Cholo Pavón En la revancha Lo saca A favor Y pone un nueve de área Que era Saldaño Y en ese partido Boca jugó con cuatro delanteros Jugó con Mastral Y los Salinas Saldaño Y Feldman ¿Por qué? Porque había que ganar Había que hacer goles Y el Toto Lorenzo Y el Toto Lorenzo Era un tipo Más bien No sé si especulativo Pero que cuidaba Los resultados Analizaba todo Un estratega Era Ruso Tendría que haber Hecho lo mismo Soldano No rindió de local Boca hizo cero gol No hizo ningún gol Ponemos a Guanchope Que había hecho Cuatro o cinco goles En la Copa Diva Armando Maradona En forma consecutiva El Pupo González No andaba Porque no está bien físicamente No está bien físicamente Y recordemos que En Racing Era Tercer Su tercera alternativa Porque después Del Chelo Die Y después de Miranda No era que era El titular inamovil De Racing Que tuvo una lesión De ligamentos cruzados Tuvo una larga inactividad Y después El titular Indiscutido Era El Pupo González Sino que era La tercera alternativa Ya Entonces vos lo traes Ahí como El Salvador Y Capaldo Si bien a mí Capaldo Yo lo critiqué En algunas oportunidades Es un tipo joven De 20 años Que tiene despliegue Que transita muy bien El ancho de la cancha Y era el partido Para él Ninguna duda Que era el partido Para él Mira Luisito A mí me interesa Recién estaba intentando Interrumpirte Porque me parece Que estamos obviando Algo que es importante Para lo que fue El partido de Boca Y Santos Que es Que le estamos haciendo Foco Obviamente A lo que tuvo que ver Con la actuación El rendimiento de Boca Pero también hubo un rival Y Santos A equipos de estas pampas Ataca como uno puede ver Un buen equipo Un equipo bien armado No sé Un Vélez en un buen momento Un Lanús en un buen momento Bueno Santos No era tan diferente En cambio Cuando ves a Palmeiras Cuando veías a San Pablo Cuando quedó eliminado Con Lanús Esos son equipos brasileños Esos son equipos brasileños Que te atacan De una forma Que no les importa nada Suben todos Cometen errores Por tener esa forma Brasileña de jugar Cometen errores defensivos Y sin embargo Te atacan de una forma Que te da miedo Porque es como Que te entran 40 tipos En el mismo tiempo Y eso es un equipo Brasileño Palmeiras Cuando jugó En la cancha Independiente Contra arriba Jugó así Santos no juega así Santos juega Tienen un par de jugadores Muy interesantes arriba Hay que mencionarlo El caso de Mariño Que es un buen partido El caso del venezolano Soteldo Soteldo Que la verdad Que hizo un golazo Hizo un golazo A mí me pareció Que digamos No sé Esto tal vez Es una opinión subjetiva Me parece que Soteldo Jugó el mejor partido De lo que puede jugar Me parece que Más que eso no da Sí Pero a veces De esos clásicos Muy habilidosos Que pueden tener lagunas Por el contrario Un jugador como Mariño Un jugador como Pituca Que parece ser Más voluntarioso Más actitud Un buen liderazgo Y por ejemplo También un 3 como Braga Ese sí es un jugador brasileño Lucas Braga Que es el que consigue el gol Un muchacho Que hace la banda De una forma impresionante Llega mucho Ahí sí Apoyado por el error De la persona Que lo tenía que defender Y que ahí intercalamos Con lo que decías vos Pero Si tengo que definir Por qué Santos Le ganó a Boca Es porque para mí Santos jugó como un equipo Si yo voy al nombre Por nombre Para mí Santos No me da tanto miedo Ahora La suma de los factores En Santos Da más de lo que uno puede esperar Y en Boca Pego lo contrario En Boca Me faltó ver un equipo Me faltó ver Que los jugadores Porque Por ejemplo Salvio Que es un crack Para mí Es un jugador Muy bajo La verdad El rendimiento De Salvio Me llama poderosamente La atención Porque había sido Una incorporación valiosa En la era Alfaro Había rendido muy bien Con Alfaro Y se terminó De consolidar En los primeros Tres meses Del 2020 Con el equipo De Ruso Que arremetida Le sacó El campeonato de River Aparte fue goleador Del equipo Hacía goles En forma consecutiva Y últimamente Tuvo un bajón Muy pronunciado Y el equipo Lo sintió Aparte La falta De decisión De ese temperamento Esa actitud Ese espíritu De lucha Que tiene que tener El jugador No lo vi En ningún momento Otra decepción Fue Fabra Fabra parecía Que estaba trotando Y que estaba jugando Un partido De entrenamiento Y después Fue muy Muy elocuente Y muy Muy patético Y muy visible Ante Ante la cámara Cuando lo pisa A Amariño Amariño fue que lo pisó Con esa bronca Pero eso es una bronca De impotencia De que evidentemente No lo pudo tomar En todo el partido Y la impotencia Lo llevó a A cometer Esa falla Grossera Que Que repercutió En su expulsión Y en perjuicio De los otros Diez compañeros Que quedaron en la cancha Pero bueno Luisito No dejó atenuante Para mí La derrota de Boca En cuanto a Quien podía Tener mejor chance Santos Tuvo un partido Como para demostrar De la misma forma Como cuando Boca Eliminó a Racing Que Racing había tenido Un buen partido de ida Le había ganado 1 a 0 Y en la vuelta Boca no le dejó dudas Le dijo Mira yo soy superior Pum Le ganó dos a Racing Le podría haber hecho Tres goles más Boca Boca contra Santos Exactamente Ahora sabes que Loisito Vamos a tener la oportunidad De analizar en la segunda parte Del programa un poco mejor Lo que se le viene a Boca Porque Boca Quedó afuera de la Libertadores Pero tiene que jugar Una final el domingo Una final En la cual Van a alentar por Boca Otros equipos Van a alentar a Independiente Los hinchas de Independiente Van a alentar a Boca Para que gane la Copa Con ansias de alcanzar La Sudamericana Y San Lorenzo Con ansias de alcanzar La Copa Libertadores Y en el medio El humilde Banfield Que es un equipo muy serio Creo que todos Nos ponemos de acuerdo Con que tiene jugadores Muy buenos Pero perdoname que te corrija Ya hace rato Que Banfield dejó de ser humilde Institucionalmente Está muy pero muy sólido Tiene un estadio impecable Vos lo ves El estadio de Banfield Lo que es Tiene un complejo deportivo En Luis Guillón Allá por Camino de Cintura Enfrente de la Universidad De Lomas de Zamora No sé cuántas hectáreas Que tiene Evidentemente Los dos vecinos De la zona sur Lanús y Banfield Cada día Son más grandes Y cada día Son menos humildes Están felices Están felices Y es momento De pasar página Y hablar de River Porque en el caso de River Yo voy a hacer Una muy 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 Ínfima editorial Y vamos a tener La oportunidad De analizar El partido de River Donde casi fue una hazaña Donde River estuvo A las puertas De poder derrotar A Palmeiras Y yo creo que A muchos de los que No somos hinchas De River Vimos el partido Y dijimos Qué injusticia Che Porque River Lo tendría que haber ganado Lo tendría que haber ganado Futbolísticamente Esto es fútbol A veces la meritocracia No funciona River cuando se puso 3 a 0 Con esa jugada Que le anulan El gol El gol Que era Un gol Que parecía lícito Y de repente El VAR Mueve un poco Las teclas Y termina buscando Un offside Que había en el medio Era offside Y parece que era offside Ahora realmente Nadie lo había pedido Nadie se había percatado Nadie entendía La gente especializada No entendía Que se había cobrado Aparte Nadie se había dado cuenta Cuando nadie se da cuenta Está el principio de la duda Y el principio de la duda Tenés que seguir Yo en particular Porque ahí no había duda Evidentemente No había duda Porque nadie se había percatado Lo mismo sucedió En Porto Alegre Con aquel penal Que le cobraron Totalmente Yo pienso que hay Una analogía completa Entre las dos jugadas Exactamente Entre las dos jugadas Nadie se había dado cuenta Vino el corner Ni propio Ni extraño Y después Retrojaron la jugada Y ahí encontraron Que había habido una mano Pero bueno Sabes Luisito Que para analizar Este partido de River Tenemos del otro lado A nuestro querido Amigo Pablo Gels De River Amor y Sentimiento De esta casa Pablo como te va Te saluda Leandro Capano Como andan muchachos Estas escuchando ahí El análisis De cómo Te dejo Como para que nos cuentes Un poco Por qué River Primero jugó El partido que jugó Por qué River No logró ganar Y por qué Y cómo quedó River Una vez que terminó Terminó el partido Y de acá para adelante ¿Cómo queda River? Yo creo que el error Número uno Sería analizar La serie de River Desde el resultado Si hay algo Que los hinchas de River Durante la era Gallardo Aprendimos Uno lo sabe Lo saben ustedes Seguramente también Cualquier futbolero Lo sabe Que el resultado No siempre es una consecuencia De lo que se genera Pero siempre vamos En busca de ese resultado Y estamos La vieja escuela De menotistas Y bilardistas Por poner algún nombre En donde el resultado Es todo O las formas Son importantes también Siempre las formas Son importantes Mayormente Para el hincha De River En términos generales Y acá Durante la era Gallardo Se magnificó eso Porque no siempre River ganó River ganó mucho Obviamente Pero no ganó Todo lo que jugó Y ha tenido Derrotas durísimas Yo creo que El 3 a 0 En Buenos Aires Con Palmeiras Fue una de ellas Pero no se puede Analizar la serie Que terminó 3 a 2 A favor de Palmeiras Desde el resultado Sino que River Estuvo a la altura River tuvo Muy mal partido En Buenos Aires Que se repitió Con Independiente Por el torneo local Donde también perdió Y te puede pasar Y te puede pasar Pero River No deja de ser competitivo River No deja de ser Este Un equipo Que se hace fuerte En todas las competiciones Internacionales Salvo En la era Gallardo Salvo en el 2016 Que queda fuera En octava final Después siempre mete Por lo menos Semifinal Y entre eso Oportunidades finales De las cuales Perdón En 3 finales De las cuales Ganó 2 En Copa Libertadores Entonces me parece Que desde el resultado No se analiza Se analiza Desde Lo que generó River Y la sensación Termina siendo positiva River tuvo Un mal partido Lo pagó carísimo Aquel de Buenos Aires Y después Si estuvo A la altura De las circunstancias Y no le dio No le dio Porque 3 a 0 Era un montón Hizo los 3 goles Como estaban diciendo Ustedes recién El de Montiel Que es el que Terminan anulando Es un gol Que Para mí está bien A ver Para mí está bien Que el VAR Retroceda En ese caso Lo que no quedó Claro A mi gusto Es que la pelota Pega en Enzo Pérez Para el que no tiene presente La jugada Es una pelota Que avanza Enzo Pérez Dos brasileños Lo van a chocar Y la pelota sale Para adelante Y Borré sale Del offside Después si La pelota vuelve a Enzo La abre para Angileri Angileri manda el centro Para que Montiel Haga el gol Pero no queda clarísimo Que Enzo Pérez Perdóname Que Enzo Pérez Sea el que dio el pase Para adelante Eso para mí Es la discusión No el hecho De que Borré Si estaba en offside Y que en caso De que sea offside Si está bien Volver para atrás A mi lo que me sorprende Recién hablabas de resultados Que no se puede analizar Del resultado Que es un hecho De que River En el partido de ida Nosotros lo hablábamos La semana pasada Le pasó algo Que era muy raro De ver en la gestión Gallardo Que son muchos años Que perdió la brújula Después de la expulsión De Carrascal River Recibe el tercer gol Y parecía que podía Haber recibido Dos o tres goles más Y ahí si hubiera quedado Recontra sentenciada La serie en la ida Ahora ¿Vos te esperabas? Esta postura de Palmeiras Porque Palmeiras También podía ir a hacer los goles En vez de jugar a lo que jugó Podría haber ido A hacer los goles Y complicarle aún más La vida a River Y tuvo una postura Impresiva La verdad Que uno no se hubiera imaginado Jamás Para un partido de vuelta De semifinal De Copa Libertadores ¿Se esperaba desde River Una postura así de Palmeiras? Yo creo que tanto no Si Me parece que Cuando tenés un 3 a 0 A favor A ver Lo de Palmeiras Me pareció realmente Bajísimo No lo estoy defendiendo Pero cuando tenés un 3 a 0 A favor No es fácil administrar Esa ventaja Porque el fútbol Aparte del juego Tiene un gran aporte mental Y psicológico Y anímico Tiene mucho que ver Y cuando un equipo Está afuera En un 3 a 0 Estás fuera de juego Y de repente Hiciste un gol Te estás metiendo Y el rival Lo siente Lo que me pareció raro Si Es que Palmeiras Estando 1 a 0 abajo La verdad Que no intentó No cambió Palmeiras no cambió Ponele que tu estrategia Era Administrar ese 3 a 0 Defendiendo T Y haciéndole difícil Al rival Llegar Cosa que no estaba logrando Porque River Llegaba Y encima River Hace el gol Y después hace el 2 a 0 Y así Y todo Palmeiras No cambió En Buenos Aires Cambió Porque también empezó Replegado Y River Empezó atacándolo Y cuando se dio cuenta Que tenía espacios Y que tenía forma De lastimarlo Avanzó bastante Incluso ganando Palmeiras En un momento No lo dejaba River avanzar Que River Estaba en un mal partido Pero creo que Ese respeto Que tuvo Palmeiras Para con River Es una constante Para los equipos Brasileros Con el equipo De Gallardo En este caso Porque se meten Atrás Hablaban de Gremio Antes En el 2018 Gremio hizo lo mismo En Brasil Se metió atrás Constantemente Se puso en ventaja De casualidad Y River Lo termina ganando En los últimos minutos Pero también Se dedican A hacer tiempo Se dedican A defender Esa ventaja Que tienen Y no son Los equipos Brasileros Que estamos Acostumbrados A ver Claro Y Gremio Había ganado También acá Me acuerdo En el monumento 1 a 0 Había ganado 1 a 0 Y allá Se pone en ventaja 1 a 0 Empieza ganando Un córner mal tirado Se debían un jugador Y de afuera Hacen el 1 a 0 Y la verdad Es que River Estaba jugando mejor Y después Estando 1 a 0 Tiene Aquel famoso Mano a mano Que está Parmani Y a partir de ahí Vienen los dos goles De River Ahora, ¿sabes qué? Me interesa Que tomemos Por lo menos Uno o dos minutos Para hablar De la cuestión Del VAR Porque Bueno Recién mencionamos El partido de Gremio Donde Recién Bueno A mí me hace Acordar mucho La jugada Del gol de Montiel Con la jugada Donde se termina Dando el penal A River En ese partido Contra Gremio Porque es como Que de la nada Sacan algo Que está bien Pero nadie lo había visto Bueno, no importa Es como que el VAR Termina tomando cartas Sobre el asunto Ahora, más allá De la jugada puntual Del gol de Montiel Que se termina anulando El VAR Me pareció Como que también El VAR llega Como para demorar Todas las jugadas Y River estaba En un momento Donde tenía que atacar Donde de repente Uno veía Que llega una vez Llega dos veces Bueno, en cualquier momento Lo invoca Está cada vez con la mente Recién mencionabas La cuestión también De la motivación Y demás La mente ya está Concentrada En conseguir el gol Y de repente Te enfrían el partido Cinco o seis minutos Para ver si fue penal Para ver si el gol No es gol O si es offside Y me parece que Termina teniendo Un condimento Antifútbol Digamos Algo que va en contra De la deportividad Del juego Más allá del tema De si te benefició O te perjudicó ¿Cómo queda La relación Del hincha de River Con el VAR Que ha tenido Sus ventajas Y ahora también Termina teniendo Sus perjuicios Yo creo igualmente Que esto de que el VAR Lo favorece a River Es tan ridículo Como que el VAR Lo perjudica a River Como aquel Partido con Lanús Para Boca Lo mismo Porque si nos ponemos A buscar A todos los campeones Del fútbol argentino Y fútbol continental Vas a encontrar Jugadas que lo han favorecido Y eso no significa Que hay una mano Perdona que te interrumpa Vos dijiste que tuviste Dudas con el gol Para mí fue legítimo El gol que hizo Montiel Y también dijiste Que tuviste dudas Cuando hubo la revisión Y se retraturó Para atrás Y yo creo que Todos los árbitros Que conducían el VAR También tuvieron la duda Y la regla es clara Dice Ante la duda Se debe seguir La jugada O sea Todos tuvimos la duda No sabemos Si esa pelota Denso Pérez Estaba en posición Adelantada O no Fue duda O sea Ahí Es error grosero Del VAR Y perjudicó A River En esa jugada puntual Que le privó De un empate De un empate parcial Como en otras circunstancias Tampoco no había Ninguna duda En aquel penal Que hace Pinola A Benítez Que era independiente Que incluso No hubo revisión Del VAR Yo creo que sí Que el VAR Es determinante Y los errores Son groseros Son groseros Son groseros Porque los tipos Son tipos calificados Están analizando Muy al detalle Cada secuencia Cada segundo Lo ponen en cámara lenta Y bueno Y las sospechas Hacen que En un determinado momento Lo beneficiaron a River Muy groseramente Y el martes Lo perjudicaron a River También muy groseramente Dicho esto Te doy tu palabra Sí Sí Por eso decía Por eso decía Que esto de que se instaló De que el VAR Lo favorece constantemente A River Es para mí Un movimiento mediático No fue lo que pasó Sí se vio beneficiado Con el penal independiente Que imagínense Que el penal independiente Es el que mencionás Que era penal Sin duda Queda como único referente De las ayudas a River Porque el penal a gremio Era penal Una mano abierta Así Está buenísimo Que a pesar de que No la vio nadie Se cobre Porque es mano Entonces en tal caso Discutamos el reglamento El problema del VAR Para mí Sí es la implementación No se puede demorar 5 o 6 minutos Para mí lo perjudica Mucho más a River Con Palmeiras Las dos demoras En el gol de Montiel Que anulan Y en el penal Que primero dan A Suárez Y que después Vuelven para atrás Esa demora River lo mató Porque entre las dos cosas Pasaron 10 minutos Y River se enfrió Y River no tenía Lo de Pinola Fue muy grosero O sea Eso no admitía Ninguna duda O sea Ningún tipo Que conozca mínimamente El reglamento Y es más Cualquier tipo Que va a la cancha Sin conocer En profundidad El reglamento Sabía que eso era penal O sea Eso fue Vamos a seguir hablando Como el otro día Lo perjudicaron O sea Hay incidencias Del partido Que definen un resultado Y bueno La duda está Si es a propósito O no Yo creo que vamos A seguir hablando La duda queda siempre Vamos a seguir hablando De la jugada Que mencionaba Luis recién Del partido De Independiente River De la de Gremio Vamos a seguir hablando De la de Montiel Ahora también Porque va a quedar instalada Sí Pero bueno Pablo Disculpame Que te tenemos que Indacir brevemente Te agradecemos muchísimo El tiempito Que nos da Como para poder Aunque sea En unos 15 minutos Analizar un poco más Ricamente Con una persona Que sabe bien Desde dentro del paño Cómo fue Y obviamente Que nos quedamos Con temas por hablar Pero si son los tiempos de radio Gracias Pablo Por tu tiempo Gracias a ustedes Y bueno Gracias por el espacio Y sigan con el programón Y quiero decir una cosa más Simplemente En la final de Boca-River Hay un penal a Prato Grande como una casa Que se lo hace a Andrada Que no lo cobra Y de eso no se habla Porque River ganó También También Sí señor Un penal grande Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno Si nos metemos en ese tema No, es que si nos metemos En ese tema Hay un montón de jugadas Hay un montón de partidos También si nos vamos atrás Cuando River no ganaba nada Por ejemplo Porque ahora todos Hablan por el ciclo ganador De River Pero cuando River no ganaba nada Un penal Del Rolf y Montenegro Que Luchetti no se mueve Y lo hacen repetir Y por eso River pasa a distancia Después con la U de Chile También El día que jugó Leo Rodríguez Era también Hay un penal muy evidente Y no lo cobran Pero bueno Eso es otra historia Es para otra oportunidad ¿Sabes que Pablo? La charla la vamos a seguir En off Pero en el medio Vamos a buscar algo dulce Porque estamos en hora De ir a buscar algo dulce Algo rico A la gente La invitamos a que vaya Por arroba Guión bajo Dulce Merienda Guión bajo A buscarse algo rico Y nosotros acá En este off Seguimos analizando Con Luisito Y con Pablo Todo lo que ha tenido que ver Con este partido Entre River Y quédense ustedes Vamos en una muy pequeña pausa Y volvemos con más De Línea de 5 por Radio Demos Con algo rico De dulce merienda ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Florida Buenos Aires República Argentina Mira para todo el mundo En www.demos.com.ar En el aire Demos Radiovisual El volumen de tus sentidos Vayas donde vayas Y estés donde estés Bájate la app Demos Radiovisual Del Play Store Y tendrás una buena compañía Siempre Club Banco Provincia Asociese Sin cuota de ingreso 4791-0932 Hipólito Yrigoyen 803 Vicente López El regreso Lo vivimos juntos Demos El volumen De tus sentidos